Santa Marta era una villa de Malvón y Rosaleda Laureles en la vereda y plaza con catedral La gente se saludaba y había noches de retreta Con muchachos en la vuelta y banda municipal Las ventanas no tenían rejas y nadie pasaba Cerró con la puerta y en los mediodías la ciudad desierta Y habitaba largas, tertulias y siestas No había velorio, casamito, yerra Que no fuera duelo, nación a los fiestas en aquel lugar Santa Marta tenía domingos de asados y vinos de ruedas De amigos en noches de trucos, guitarras de canto En tardes de inverno, fritando y mateando La gente tenía más tiempo y podía compartir las cosas simples de la vida de aquella ciudad El progreso poco a poco fue cambiando a Santa Marta La televisión por cable, el acceso a la internet La gente se fue olvidando de sus cosas cotidianas Ahora habla en otro idioma Y vive en otro lugar Santa Marta juega al primer mundo Gracias a los shopping y a las hamburguesas La comida rápida, la moda inglesa Se festeja Jalu, vaya sorpresa Pero nadie sale sin cerrar la puerta Sálvese quien pueda Se acabó la fiesta, la siesta y la paz Santa Marta ahora está inundada De música, dayes, de tiendas extrañas Y en quintas y campos nadie planta nada Todo viene hecho y hay papa importada Se persiguen cosas que a nadie interesa Pero todo el pueblo pierde la cabeza Si hay liquidación Santa Marta está informada De la cumbre de Ginebra Si la reina estuvo enferma O Palermo erró un penal Todo el mundo vive al tanto De un millón de cosas nuevas Pero ya nadie se entera Lo que pasa en su ciudad Y aunque es malo Mantén ese aislado Cuando todo el mundo está tan conectado Si el diablo gobierna Hay que tener cuidado La cultura nunca puede estar de lado No todo está en venta No todo es mercado Árbol sin raíces No aguanta parado Ningún temporal Y aunque es malo Mantén ese aislado Cuando todo el mundo está tan conectado Si el diablo gobierna Hay que tener cuidado La cultura nunca puede estar de lado No todo está en venta No todo es mercado Árbol sin raíces No aguanta parado Ningún temporal Y aunque es malo Mantén ese aislado Cuando todo el mundo está tan conectado Si el diablo gobierna Hay que tener cuidado La cultura nunca puede estar de lado No todo está en venta No todo es mercado Árbol sin raíces No aguanta parado Ningún temporal No todo está en venta ¡Gracias! Con el fin de otorgar a los integrantes de la comunidad uruguaya nuevos beneficios. La TCU servirá para comprobar su identidad ante las autoridades locales, entidades financieras, instituciones médicas y empresas de servicios públicos. Con una fotografía del portador, su nombre completo, dirección física y fecha de nacimiento. ¡Y en los dos idiomas! Con esta tarjeta podrá realizar transacciones bancarias, como por ejemplo cobrar cheques y abrir cuentas. Así como contratar cientos de servicios como la luz, el teléfono, etc. Además, los uruguayos podrán obtener descuentos en varios rubros comerciales de su interés, como en restaurantes, clínicas médicas y odontológicas, abogados, agencias de viajes, empresas de modanzas y mucho más. En suma, se busca con este proyecto la unión entre todos los uruguayos que vivimos en esta parte de los Estados Unidos. Y profundizar así la vinculación que mantiene el Uruguay con su gente en el exterior. Así como mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Les invitamos a visitar nuestro sitio web en tarjetaconsularuruguaya.com O en Facebook facebook.com barra tarjetaconsularuruguaya Para conocer toda la información referente a la TCU Así como las novedades Y empresas adheridas a la misma. Tarjetaconsularuruguaya. Contigo a todas partes. Bienvenidos como todos los viernes a este programa que se ha dado en llamar 120 minutos, El cual te llevaremos el día de hoy toda la información, noticias, notas, músicas y variedades. No podés en estas próximas dos horas despegarte de www.radiomundos.com Porque estaremos en contacto con la actualidad de la vida en los Estados Unidos y en todo el mundo. Comienza 120 minutos. Conduce Juan Blanco y Ricardo Arturas. No te puedo aconsejar, no te puedo sacar de ahí, salvo vos. En el tumulto de los susares de Momo Encandilado por las luces de otro barrio Aquel murguista saludando con su gorro Se despedía como siempre del tablado Entre la nube de pintados chiquilines Vio la sonrisa que le enviaba una princesa Entre los rostros desgastados colorines Dudó si era para él la gentileza Y por si acaso dedicó una reverencia A la muchacha que en la noche se quedaba En el momento de partir la bañadera Volando un beso se posaba en su ventana Y paso a paso la ansiedad nos aleviaba Quedaba poco de nocturno inginerario Uno tras otro lo que se sucedía Se retiraba del último escenado Tiró el disfraz en el respaldo del asiento Corró los besos de pintura con su mano Volando un tacho lo llevaba contra el viento La vio justito a la salida del tablado Qué linda que está Uy, uy, uy ¿Cómo te va? Dijo el burguista a la muchacha Que lo cortó con su mirada indiferente Le dijo bien Y lo dejó como si nada Nuevamente La princesa Son todas iguales Se da cuenta Se perdía entre la gente Que no se apague Nunca le cobre los bombos Que no se lleven los muñecos del tablado Quiero vivir en el reinado de Dios Quiero ser un sal De su excesito en mi hablado Que no se apague Que no se lleven los muñecos del tablado Quiero vivir en el reinado de Dios Quiero ser un sal De su excesito en mi hablado Que no se apague la bomba Que no se apague la bombita amarilla Que no se vaya nunca más la retirada Quiero cantarle una canción a colombina Quiero llevarme Su sonrisa dibujada Todas las noches del barrio La gente se encierra Mira en blanco y sueña en color Y sueña en color Nadie sabe del vecino Y aunque ha nacido un niño Y aunque ha nacido un niño Ay no más Al lado Ni uno se enteró Solo un pobre borracho Quiso celebrarlo Y usando una lata Canto esta canción La murguita va creciendo La murguita ya se armó Venga toda la barriada Hasta ser un corazón La murguita va creciendo La murguita ya creció La murguita es la esperanza La murguita es el amor Se fue andando para el centro Y uno tras otro Los barrios cruzaban Repiquen la flor Espabilaba la noche Rompía las modorras Prendía las luces Formaba un clamor Le mandaron un agente Para poner orden Pero este cantando También se le unió La murguita va creciendo La murguita ya se armó Venga toda la barriada Hasta ser un corazón La murguita va creciendo La murguita ya creció La murguita es la esperanza La murguita es el amor Al llegar la murguita es el amor Al llegar la murguita ya eran decenas Se abrían las puertas Formaban la murguita ya eran decenas Y a medida que avanzaban Tras cuadras y más cuadras Llegaban más pueblos La murguita es el amor 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 La murguita ya se armó Venga toda la barriada Hasta ser un corazón La murguita va creciendo La murguita ya creció La murguita es la esperanza La murguita es el amor Cuando se abrió el día entero Millones de gente Marchaban cantando La aceleración Llenaban las ciudades Y los continentes Sin saber siquiera Cómo comenzó Todos dejaron sus miedos Destinos al menos Cantando y marchando El dolor Matando el dolor La murguita va creciendo La murguita ya se armó Venga toda la barriada Hasta ser un corazón Hasta ser un corazón La murguita va creciendo La murguita ya creció La murguita es la esperanza La murguita es el amor La murguita La murguita es el amor 现在 Chávez somos millones, tú también eres Chávez, mujer venezolana, tú también eres Chávez, joven venezolano, tú también eres Chávez, niño venezolano, tú también eres Chávez, soldado venezolano, tú también eres Chávez, pescador, agricultor, campesino, comerciante, porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo. Amigas, amigos, muy buenas noches, bienvenidos a 120 Minutos, como todos los viernes desde Radio Mundos, estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de Rowway, en el estado Jardín, en el estado de Nueva Jersey, aquí en la costa este de los Estados Unidos, en el Día Internacional de la Mujer, mandamos un saludo grande a todas las mujeres, a todas las compañeras que nos han regalado la vida, que nos acompañan en la vida, nuestras hijas, nuestras esposas, a nuestras parejas, a nuestras novias, a todas aquellas mujeres que nos acompañan en la vida, celebramos su Día Internacional, aunque más allá de todo, no hay un día para festejar el Día de la Mujer, sino celebrarlo día a día, en las condiciones de amistad, de amor, de cariño, como lo decía al comienzo. Así que, salud compañeras, en su Día Internacional, aquí Radio Mundos, plegándose, vamos a estar más tarde haciendo un homenaje a la mujer, en el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de este año 2013, estás escuchando 120 Minutos, Radio Mundos, aquí desde la costa este de los Estados Unidos de América, estamos aquí en los estudios centrales, en el 45 East Milton Avenue, oficina número 6 de la ciudad de Rockway, Nueva Jersey, y el teléfono del estudio, recordamos que es el 732-499-7070, repetimos, 732-499-7070, es el teléfono directo del estudio de Radio Mundos. También podés ir directo a mi Facebook personal, que es www.facebook.com barra Radio Mundos 2012, www.facebook.com barra Radio Mundos 2012. Tema del día también, la muerte del Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Rafael Hugo Chávez Frías, estaremos haciendo un amplio recuento de las últimas horas, concretamente en la capital de Venezuela, Caracas, las ofrendas al velatorio y camino político de Venezuela que tomará de las manos recién posesionado presidente Nicolás Maduro, esto a su vez también ha desencadenado una amplia discusión de la oposición, debido a que el que tendría que estar tomando posesión del mando sería Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Venezolana. Pero bueno, estamos en minutos más arrancando el tema con la muerte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el Comandante Rafael Hugo Chávez Frías y la nueva asunción de mando de Nicolás Maduro. Las futuras elecciones serán el 14 de abril, por lo que la Agencia EFE está anunciando. Así que en minutitos ya vamos a comenzar a desarrollar el tema de la muerte de Chávez, luego estaremos con el Día Internacional de la Mujer, pero entre medio, como siempre, estaremos dando diferentes noticias, diferentes artículos que nos hacen llegar a nuestro email info arroba radiomundos.com, radiomundos.com es el web servidor, y un saludo grande a una cantidad de gente que siempre están plegados a nuestra transmisión y retransmisión que se está realizando en este momento simultáneo por www.radiolgaucho.com desde Massachusetts, desde Montevideo, CX30, Radio Nacional está retransmitiendo este programa y también desde el portal de la Gran Colombia, de nuestros queridos hermanos colombianos, www.colombia.com, estamos saliendo simultáneo por estos tres lugares donde tú podés estar recibiendo este programa el día de hoy. ¿Quién les habla? Juan Blanco les da la bienvenida a este segundo programa del año. El año, recordamos que el pasado viernes estábamos comenzando el ciclo y festejando los tres años de nuestra radio, de radiomundos.com. Tenemos que hacer un saludo grande a la gente de Entre Mate y Mate allá en Lanzarote, España, un saludo grande al equipo, a Claudio, a Marcelo, al Chelo, a toda la gente de allá que están siempre firmes trabajando por Radio Crónicas de Lanzarote, trabajando muy, muy lindo con un programa que no te podés perder que sale en Radio Mundos los días sábados a las 7 de la tarde, Costa Este de Estados Unidos, los días sábados a las 7 de la tarde de aquí, de la Costa Este de los Estados Unidos y lo repetimos los domingos a la misma hora, 7 de la tarde, Entre Mate y Mate, no te lo podés perder un programón, sábado y domingo, los amigos de Lanzarote desde allí, desde Radio Crónicas, Crónicas Radio, Lanzarote, España, Entre Mate y Mate, un programón. Los dejamos un segundito con el Grupo Vocal Universo, con la murguita y enseguida volvemos ya para desarrollar lo que ha sido estos últimos días, estas últimas horas con la muerte del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante Presidente Rafael Hugo Chávez Frías. ¡Gracias! 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 Toda la barriada, hasta ser un corazón, la murguita va creciendo, la murguita ya creció, la murguita es la esperanza, la murguita es el amor. Al llegar la manzada ya eran decenas, se abrían las puertas, formaban legión, y a medida que avanzaban, tras cuadras y más cuadras, llegaba más pueblo. De doble y canción, se siente una algarabía con una alegría, tan incontenible, que atrajo hasta el sol. La murguita va creciendo, la murguita ya se armó, venga toda la barriada, hasta ser un corazón. La murguita va creciendo, la murguita ya creció, la murguita es la esperanza, la murguita es el amor. Cuando se abrió el día entero, millones de gente, marchaban cantando, la aceleración. Llenaban las ciudades, llenaban las ciudades, y los continentes, sin saber siquiera, como comenzó. Todos dejaron, todos dejaron sus miedos, destinos, anhelos, cantando y marchando, matando el dolor. La murguita va creciendo, la murguita ya se armó, venga toda la barriada, hasta ser un corazón. Amigas y amigos, ahí estamos volviendo de la pausa musical, estamos escuchando Grupo Vocal Universo, un tema que marcó historia en el cancionero del canto popular uruguayo, La Murguita, Grupo Vocal Universo. Amigas y amigos, antes de entrar de lleno al tema del fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, vamos a dar dos noticias que nos llegan de dos consulados amigos, dos consulados que siempre están pegados a Radio Mundo, que siempre están pegados a darnos la primera información de primera mano, valga la redundancia, para que toda nuestra comunidad uruguaya, aquí por la costa este de los Estados Unidos, esté bien informada y esté al tanto de los hechos y sucesos que vayan a llevarse por delante en los próximos días. Así que vamos a comenzar por nuestro consulado de Nueva York, distrito de Nueva York, encargado en la parte de consulado de distrito por nuestra querida amiga María Alejandra Costa y el consulado general en manos del embajador Carlos Orlando. El comunicado dice consulado móvil en Massachusetts. El consulado general de la República Oriental del Uruguay en Nueva York tiene el agrado de informar a la comunidad compatriota que el jueves 11 de abril de este año se realizará un consulado móvil en la ciudad de León Mister y Fitchburg, Massachusetts, con el objetivo principal de realizar trámites de expedición de pasaportes y renovación a los ciudadanos uruguayos residentes en la zona y cercanías. El consulado móvil a cargo del consulado de distrito en Nueva York se instalará la fecha mencionada en el Spanish American Center ubicado en el 112 Spruce Street en la ciudad de León Mister, Massachusetts y el CICOP es 01453. Los interesados en tramitar sus pasaportes deberán solicitar cita a través de la página web del consulado general del Uruguay en Nueva York que es www.consuladouruguaynewyork.com Repetimos, www.consuladouruguaynewyork.com Indicando en la casilla fecha de preferencia para el consulado móvil en Massachusetts En las siguientes 48 horas se les confirmará la solicitud indicando la hora de su cita y los documentos que debe presentar para tramitar su pasaporte Las solicitudes de cita se recepcionarán hasta el miércoles 3 de abril y dado que los cupos son limitados se insta a los compatriotas a solicitar su cita a la brevedad Cualquier duda se agradece remitirla exclusivamente al email cita arroba consuladouruguaynewyork.com cita arroba consuladouruguaynewyork.com Así que vamos a estar ampliando en los próximos minutos del programa y volviendo a repetir el comunicado del Consulado General del Uruguay en Nueva York con este consulado en Massachusetts este informe comunicado que nos hace llegar nuestra sede diplomática ubicada en el 420 Madison Avenue en la ciudad de Manhattan, New York Por otro lado, y orden de cosas, tenemos que extender a ese gran trabajador por la comunidad uruguaya en el Consulado de la Florida, Distrito de Miami el consul de Distrito Diego Pelufo, un saludo grande a Diego y también al impulsor desde esa gran labor heredada desde México cuando él ocupaba cargo diplomático en México de la tarjeta consular uruguaya ¿Vos no la tenés? Bueno, acá en Nueva York no la tenemos porque el Consulado General del Uruguay en Nueva York no se ha expedido todavía sobre este proyecto aunque a nivel extraoficial, y me puedo decirlo no hay bastante opción de que pueda ser emitida a corto plazo aquí en Nueva York pero esto lo estoy diciendo a título informal pero me hago cargo porque he estado reunido con el Consul General y con la Consul de Distrito y muy difícil que la tarjeta consular uruguaya llegue aquí a Nueva York, al Distrito de Nueva York eso también dependerá de nuestros conciudadanos que viven en esta zona en este distrito a que se pongan las pilas porque la sede diplomática uruguaya en Nueva York dice que ningún uruguayo ha reclamado querer tener una tarjeta consular uruguaya así que bueno, todos ustedes sabrán si la necesitan o nada vos la tenés o no la tenés es uno de los temas centrales de la tarjeta consular por eso tenemos que saludar a Diego Pelufo cónsul de Distrito de Miami, la Florida que es el impulsor de la tarjeta consular uruguaya que dice así ¿Todavía no la tenés? Tarjeta consular uruguaya El consulado del Uruguay en Miami creó y se encuentra instrumentando la tarjeta consular uruguaya con el fin de otorgar a los integrantes de la comunidad uruguaya nuevos beneficios la TCU servirá para comprobar su identidad ante las autoridades locales entidades financieras instituciones médicas y empresas de servicios públicos con una fotografía del portador su nombre completo dirección física y fecha de nacimiento y en los dos idiomas con esta tarjeta podrá realizar transacciones bancarias como por ejemplo cobrar cheques y abrir cuentas así como contratar cientos de servicios como la luz, el teléfono, etc. Además, los uruguayos podrán obtener descuentos en varios rubros comerciales de su interés como en restaurantes clínicas médicas y odontológicas abogados agencias de viajes empresas de modanzas y mucho más En suma, se busca con este proyecto la unión entre todos los uruguayos que vivimos en esta parte de los Estados Unidos y profundizar así la vinculación que mantiene el Uruguay con su gente en el exterior así como mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas les invitamos a visitar nuestro sitio web en tarjetaconsularuruguaya.com o en facebook facebook.com barra tarjetaconsularuruguaya para conocer toda la información referente a la TCU así como las novedades y empresas adheridas a la misma tarjetaconsularuruguaya contigo a todas partes Chávez ya no soy yo Chávez es un pueblo Chávez somos millones tú también eres Chávez mujer venezolana tú también eres Chávez joven venezolano tú también eres Chávez niño venezolano tú también eres Chávez soldado venezolano tú también eres Chávez pescador, agricultor campesino comerciante porque Chávez no soy yo Chávez es un pueblo amigas y amigos vamos a entrar de lleno al tema inicial de el día de hoy en este programa 120 minutos aquí en radiomundos.com que es la muerte del presidente de la república bolivariana de Venezuela el comandante presidente Rafael Hugo Chávez frías estamos ya entrando en este tema central luego estamos tratando también el tema del día internacional de la mujer amigas y amigos el día 5 de marzo Nicolás Maduro presidente en ejercicio temporal nos daba nos daba la noticia al mundo del fallecimiento del presidente Hugo Chávez y como tal vamos a hacer una reseña histórica biográfica del presidente Hugo Chávez y también vamos a estar recorriendo los diferentes artículos de audio que tenemos sobre los funerales del presidente Hugo Chávez que se desarrollaron en los últimos tres días y que continuarán siete días más en la república bolivariana de Venezuela también tenemos que decir que muchos países dieron duelo nacional por tres días y el día de hoy en los actos oficiales funerales del presidente Chávez concurrieron más de 55 representantes de estado de otros países que se convocaron en la ciudad de Caracas en la capital de Venezuela y también debemos decir que hace minutos se posesionó en el mando de presidente en ejercicio el ex canciller de la república Nicolás Maduro y ahora presidente de la república de Venezuela debemos decir que Hugo Rafael Chávez Frías nació en Sabaneta Barinas en Venezuela el 28 de julio del año 1954 y fallece el 5 de marzo de este año en la ciudad de Caracas Venezuela fue un político y militar venezolano presidente de la república bolivariana de Venezuela desde el 2 de febrero del año 1999 hasta su muerte ingresó al ejercicio al ejército nacional de Venezuela en el año 1971 donde desarrolló un interés por la política y fue cofundador en 1982 del movimiento bolivariano revolucionario 2000 en este medio de la crisis económica y social que conllevó al llamado Caracas en el 89 en 1992 Chávez junto con otros militares del movimiento MBR 2000 intentó un golpe de estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez el cual fracasó y por el cual fue encarcelado durante dos años hasta ser indultado más tarde por el entonces presidente Rafael Caldera Chávez se postuló a los comicios presidenciales del año 98 con el apoyo del movimiento quinta república y tras obtener la victoria se convirtió en el presidente número 42 de Venezuela con lo que buscaba consolidar la llamada revolución bolivariana basada en su proyecto socialismo del siglo 21 Chávez inicialmente abogó por derogar la constitución de Venezuela de 1961 en el año 1999 impulsando un referendo constituyente que fue aprobado por más del 80% de votación popular luego impulsó un segundo referendo constitucional que resultó en la ratificación de la nueva constitución de Venezuela del año 99 con un 71.78% de los votos la polarización política desembocó en el intento y golpe de Estado del año 2002 en el que fue derrocado por dos días por el industrial venezolano Pedro Carmona Chávez fue restituido en el poder tras un contragolpe de las Fuerzas Armadas de Venezuela la tensión política continuó con los hechos de la Plaza Altamira y el paro petrolero entre diciembre del 2002 y febrero del año 2003 escritores como Nicolás Solzoc le han denominado un fenómeno político un mandatario que mantuvo excelentes relaciones con países latinoamericanos pero que rechazó a fondo el imperialismo norteamericano en su biografía Chávez nace en Barinas Venezuela en la ciudad de Sabaneta el 28 de julio del 54 segundo de seis hermanos del hogar formado por Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías ambos maestros de educación primaria creció en el humilde ambiente de un pequeño pueblo del llano venezolano a corta edad sus padres le confiaron su crianza a su abuela paterna Rosa Inés Chávez desde joven se aficionó mucho al béisbol el cual practicó más adelante fue monaguillo y poseía inclinaciones por la pintura la música la escritura creativa y el teatro se casó dos veces la primera con Nancy con menares de humilde familia procedente de Sabaneta Barinas con la que tuvo tres hijos Rosa Virginia María Gabriela y Hugo Rafael asimismo durante diez años mantuvo una relación sentimental con la historiadora Herma Marcan a fin ideológica a su sector finalmente contrajo matrimonio con la periodista Marisabel Rodríguez madre de su última hija Rosinés separados desde el año 2003 en sus últimos años nadie ocupaba la figura de primera dama siendo acompañado siempre por Marisabel Rodríguez parte de la primera dama lo ocupó su hija Rosinés la educación y vida militar de Chávez completó en el año 66 la educación primaria en el grupo escolar Julián Pino y posteriormente cursó el bachillerato en el liceo Daniel Florentino Oliari de Barinas donde obtuvo el título de bachiller de ciencias en 1971 tres semanas después de graduarse ingresó a la academia militar de Venezuela del ejército nacional de Venezuela donde se graduó y recibió el título de licenciado de ciencias y artes militares en la especialidad de ingeniería mención terrestre egresando con el grado de subteniente el 5 de julio del año 1975 en ese mismo año realiza un curso en comunicación en la escuela de comunicación y electrónica de las fuerzas armadas se destacó por obtener las más altas calificaciones en los diversos cursos que realizó en el seno de las fuerzas armadas más tarde en el año 77 es ascendido a teniente y realiza el curso medio de blindado del ejército en el año 1979 donde ocupa el primer lugar entre todos los alumnos ya para el año 1982 es ascendido a capitán luego realiza el curso avanzado de blindados en el año 83 donde ocuparía nuevamente el primer lugar entre todos los alumnos del curso después fue profesor de estudios superiores participó en el curso internacional de guerras políticas realizado en Guatemala en el año 1988 luego cursó una maestría en ciencias políticas en la universidad Simón Bolívar entre los años 89 y 90 que es una tesis que le quedó pendiente por terminar continuó su carrera militar en las fuerzas armadas hasta ascender al grado de teniente coronel en el año 1990 por último realizó un curso de comando y estado mayor en la escuela superior del ejército entre los años 1991 y 1992 en las fuerzas armadas nacionales ocupó varios cargos como comandante de pelotón de comunicaciones hasta el último desempeño antes de ser presidente de la república como comandante del batallón de paracaidistas coronel Antonio Nicolás Briceño en el cuartel Paes en el estado de Maracay en el año 1991 hasta febrero del año 1992 sus inicios en la política fue en el movimiento bolivariano revolucionario 2000 que se fundó en el año 1982 en alusión a los 200 años de el natalicio de Simón Bolívar que se cumpliría un año más tarde el 17 de diciembre de ese año 1982 con el aniversario de la muerte de Simón Bolívar juró bajo el zamán de Güere junto con Felipe Antonio Acosta Carles Joel Acosta Chirinos Francisco Arias Cárdenas Jesús Urdaneta Hernández y Raúl Islas Baduel reformar el ejército e iniciar una lucha para construir una nueva república este movimiento estaba formado por oficiales de rango medio cuya ideología era la bolivariana mezclada con algunas ideas de Simón Rodríguez y de Ezequiel Zamora el árbol de las tres raíces por este tiempo Hugo Chávez inicia una relación sentimental e ideológica con la historiadora socialista Erma Marksman mantiene asimismo contactos con personas de la izquierda venezolana en el año 85 es destacado en el pueblo de Elorza en el estado de Apiure en el año 1986 es ascendido a mayor y en el año 88 fue designado ayudante del secretario del consejo nacional de seguridad y defensa ubicado en el palacio de Mirafroles en el año 89 observó con indignación como miles de manifestantes fueron masacrados por fuerzas del ejército en el Caracaso en el año 1991 asumió el mando de la brigada de paracaidistas coronel Antonio Nicolás Briceño con base en Maracay escribió en secreto el proyecto de gobierno de transición y el anteproyecto nacional Simón Bolívar a fines de ese año los conjurados fijan fecha a la sublevación principios del mes de febrero el golpe de estado de febrero de 1992 en Venezuela fue el 4 de febrero comenzó la sublevación con comandos operando simultáneamente en Maracaibo Caracas Valencia y Maracay el proceso de esta situación llevó a que Chávez decidió rendirse y pide hacerlo por televisión en horas del mediodía Chávez se presentó entre las cámaras de la televisión diciendo buenos días luego identificó su movimiento este mensaje bolivariano reconoció la labor de sus compatriotas ustedes lo hicieron muy bien reconoció su derrota nosotros aquí en Caracas no logramos controlar el poder lanzó un reto lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados asumió la responsabilidad asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano y dio un mensaje de esperanza al decir el país tiene que enrumbarse hacia un destino mejor el recuento de muertos se dio a conocer el día 5 de febrero de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de la Defensa hubo 14 muertos y 53 heridos no obstante extraoficialmente se habló en ese intento de golpe de estados de 50 muertos y más de 100 heridos los combates de Valencia y Maracay se rindieron mientras Chávez era llevado prisionero al cuartel San Carlos al norte de Caracas al día siguiente de la rebelión el ex presidente Rafael Caldera parlamentario y principal dirigente del partido social cristiano Copey dirigió un discurso ante el congreso en el que atacó duramente a Pérez justificando en cierta forma el alzamiento militar no se le puede pedir al pueblo que defienda la democracia cuando tiene hambre a los pocos días el gobierno decidió trasladarlo a una cárcel ubicada en San Francisco de Llare en el estado Miranda el 27 de noviembre de ese mismo año otro grupo de oficiales generalmente de la fuerza aérea se sublevaron infultuosamente contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez todos estos hechos debilitaron al gobierno de Pérez y se inició un juicio en el congreso que culminaría con la remoción del presidente el 20 de mayo de 1993 acusándolo de corrupción y exiliándose en los Estados Unidos Rafael Caldera fue el principal beneficiado político de la rebelión pocos meses después Caldera se deslinda del partido socialista Cristiano Copey funda Convergencia y se lanza a la candidatura para las elecciones presidenciales del año 93 las cuales gana mientras Chávez desde la cárcel llamó a abstenerse Chávez junto con los principales líderes de la intentona pasó dos años en prisión en San Francisco de Yare esperando el juicio allí coescribió cómo salir del laberinto mientras su popularidad aumentaba Chávez fue liberado el 27 de marzo del año 94 tras el sobrecimiento que le otorgó el presidente Caldera como parte de un acuerdo político con sectores de izquierda del MAS y del Partido Comunista de Venezuela para lograr el apoyo a su carrera política en el año 1999 Chávez asume el poder tras las elecciones y jura la constitución del año 61 después del acto del Capitolio Federal sede del Congreso de la República se dirigió al Palacio de Milaflores acompañado por un grupo de simpatizantes desde donde allí decretó el poder constituyente y aquí comenzó la historia de una noria de elecciones en que el presidente Chávez en su primer mandato del año 1999 gana la presidencia con el 71% de los votos luego el promedio general de las elecciones que todos sabemos que Chávez ha tenido ha estado rondando entre el 58 y 65% de las elecciones presidenciales y llegando a cifras en el caso de casi 75% en las elecciones municipales donde se eligen alcalde o gobernadores cifra de las cuales este último año 2012 ya con Chávez en Cuba recibe las noticias de el triunfo aplastante en las elecciones municipales con casi el 72% del voto a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela este 5 de marzo ante una situación que se venía generando desde el 11 de diciembre fecha en la cual el presidente Hugo Chávez se trasladó a Cuba y dejó asentado a todo el mundo y a Venezuela el testamento político para Nicolás Maduro en caso que falleciera este 5 de marzo el vicepresidente en ejercicio Nicolás Maduro nos anunciaba a todo el mundo la muerte del comandante Hugo Chávez Frías de la siguiente manera a las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi dos años con el amor del pueblo con las bendiciones de los pueblos y con la lealtad más absoluta de sus compañeros compañeras de lucha y con el amor de todos sus familiares ahí teníamos las palabras del vicepresidente en ejercicio hoy actual presidente en ejercicio Nicolás Maduro el cual le anunciaba al mundo la muerte del presidente Hugo Chávez un tema controversial que se venía dando de diciembre luego del hermetismo a nivel de información más allá de los boletines que en programas anteriores desarrollamos de salud que daba la secretaría de prensa y propaganda de la presidencia del gobierno de Chávez ya los rumores ya los rumores eran cada vez más profundos del deterioro de salud del presidente Chávez cuando tuvo que ser sometido a una tracheotomía en Cuba por un caso de infección grave pulmonar que le estaba afectando un virus intrahospitalario lo colocó en esa situación de la cual aparentemente no no pudo recuperarse y fue lo que desencadena definitivamente el fallecimiento este pasado 5 de marzo como lo anunció el actual presidente Nicolás Maduro también debemos decir que en los próximos días esperemos y esperamos que el gobierno de Venezuela actual de un informe más amplio de la situación de salud de Chávez porque nadie hasta ahora ha podido saber exactamente el cáncer que lo aquejaba ni tampoco el proceso de desencadenamiento de la muerte y fallecimiento del presidente Chávez pero toda Venezuela lo llora muchos seguidores en el mundo también lo lloran hoy más de 55 jefes de estado acompañaron las acequias funerales del presidente Chávez y por eso vamos a darle este informe que la televisión venezolana le ha dado al mundo en conmemoración de los actos de funeral y velatorio del presidente Hugo Chávez Frías así que los vamos a dejar con este material en el cual hay un informe bien completo de la situación como Caracas y el mundo viven la muerte del presidente Hugo Chávez a las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Hugo Chávez Hugo Chávez que queremos que el padre descanse y que el señor le tenga la gloria patria 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 querida Dios mío no mi presidente no y yo todos con Chávez que haremos la Chávez que viva Chávez que viva Chávez muy buenos días me da muchísimo gusto saludarles en vivo desde Caracas muchos saludos Enrique gracias por estar en Primero Noticias durante esta primera hora y media de programa a partir de este momento nosotros la retomamos en vivo desde Caracas la capital de Venezuela que ha transcurrido su primera noche con mucha mayor paz de la que quizá muchos preveían y eso es una muy buena noticia para Venezuela ayer en la tarde estaba dando a conocer el vicepresidente Nicolás Maduro que el presidente Hugo Chávez el mandatario con más años en el poder en todo el hemisferio occidental había fallecido después de una larga batalla en contra del cáncer la ciudad de Caracas durmió tranquila despierta tranquila y se espera que hoy a eso de las 10 de la mañana los restos del presidente Hugo Chávez sean trasladados del hospital donde falleció hasta el sitio donde se le van a realizar los homenajes durante los próximos 7 días en este país las banderas ondearán a media asta y así se vivió la jornada en que murió Hugo Chávez así empezó el primer día de Venezuela sin Hugo Chávez desde hace 14 años los enemigos de la patria tanto aquí como en el exterior particularmente en los Estados Unidos de Norteamérica han decidido activar planes para desestabilización global de la sociedad venezolana el comandante Chávez fue atacado con esta enfermedad casi 4 horas después el mismo vicepresidente dio la noticia desde el hospital militar de Caracas donde estuvo internado el presidente Chávez las dos semanas más recientes recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo a las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Fría luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi dos años enseguida Nicolás Maduro anunció un operativo que busca garantizar la calma en la sucesión se ha previsto un despliegue especial de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la Policía Nacional Bolivariana quien en este mismo momento se encuentra desplegándose para acompañar y proteger a nuestro pueblo y así se despidió quien fungiera como la mano derecha del presidente venezolano comandante donde esté usted gracias mil veces gracias por parte de este pueblo que usted protegió que usted amó honor y gloria a Hugo Chávez que viva Hugo Chávez que viva por siempre el siguiente anuncio gubernamental provino de la cúpula militar fuerza armada que nos encontramos en este momento en proceso de despliegue para garantizar la soberanía la seguridad de todos los ciudadanos venezolanos y refrendó el respaldo del ejército a los pilares del chavismo señor vicepresidente de la república Nicolás Maduro señor Diosdado Cabello presidente de la asamblea nacional y todos los poderes constituidos del estado venezolano cuenten ustedes con su fuerza armada el presidente del congreso hizo este llamado a la oposición uno espera que haya un poquito no de consideración porque no le estamos pidiendo consideración de respeto que si lo exigimos el ex militar Diosdado Cabello pidió continuar con el proyecto del socialismo del siglo XXI y habló así sobre el legado de Chávez el mundo entero llora la partida del comandante pero el mundo entero tiene a Chávez lo tiene y nosotros estamos obligados a no fallarle al comandante y descansar el día que esta revolución sea una revolución de verdad la presidenta del tribunal supremo de justicia Luis Estela Morales también mostró su dolor y pidió a los venezolanos confiar en las instituciones democráticas que se han fortalecido dijo durante los mandatos de Hugo Chávez en tanto el líder de la oposición mandó un mensaje de solidaridad y respeto fuimos adversario nunca enemigo el excandidato presidencial Enrique Capriles fijó la ruta a seguir de sus simpatizantes pero también de los chavistas esta no es la hora de la diferencia es la hora de la unión es la hora de la paz y ahí en las calles de Caracas y otras ciudades venezolanas las muestras de dolor fueron la constante mismas que duraron hasta la medianoche los antichavistas en Venezuela han guardado respeto al no haber reporte de manifestaciones de júbilo por el fallecimiento de Hugo Chávez María Gabriela Chávez la segunda de los cuatro hijos que deja el mandatario se despidió de su padre a través de este twitter mismo que ha sido compartido cerca de 12 mil ocasiones ahora se ha producido una falta absoluta asume el vicepresidente de la república como presidente y se convoca a elecciones en los próximos 30 días es el mandato que nos dio el comandante presidente Hugo Chávez esto a pesar que la constitución marca que el líder del congreso Diosdado Cabello tiene que asumir la presidencia interinamente y no el vicepresidente Maduro el país está en absoluta normalidad y seguimos haciendo un llamado a todo el pueblo venezolano a preservar uno de los legados más importantes que nos dejó Hugo Chávez la paz el canciller también decretó siete días de luto nacional y anunció que el viernes se realizará en la academia militar de Tiuna la ceremonia oficial con los jefes de estado que llegarán a Caracas para darle el último adiós a Hugo Chávez hasta el momento el despliegue militar y policíaco prevalece en varias zonas de la Venezuela sin Hugo Chávez si pase lo que pase en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria patria para siempre patria para nuestros hijos Adrián Zule Valera noticieros Televisa Amigas y amigos ahí teníamos el informe de Televisa haciendo un recuento de los últimos días en Venezuela lo que llevó a la pérdida del presidente Hugo Chávez a como el poder político del chavismo en su interna está procesando y procesó la transición de la muerte de Chávez a hoy asumir el ex canciller vicepresidente electo de Hugo Chávez como presidente de la república temporal y el 14 de abril serán las elecciones en Venezuela donde nuevamente este país hermano tendrá el sufragio universal el voto secreto para volver a elegir un presidente el cual muchos analistas políticos dicen que el chavismo va a salir reforzado de esta situación en la cual para continuar el mandato Hugo Chávez se llevará a las urnas un índice los observadores políticos dicen que se verá un índice mayor de lo que Chávez obtuvo en la última elección del 2012 pero en el contexto internacional principalmente los hermanos países latinoamericanos hubo grandes muestras de dolor de luto de respeto a la pérdida del presidente Chávez y así lo reflejó en la república hermana del Ecuador en la palabra del presidente Correa el cual Rafael Correa el mismo día de la muerte de Chávez hizo estas declaraciones públicas que les damos a continuación de extrema gravedad que se encontraba Hugo Chávez ese guerrero invencible en las urnas por el cariño a su pueblo pese a su fortaleza perdió la batalla contra el cáncer pero cuando daba la terrible noticia a Venezuela y al mundo el vicepresidente Nicolás Maduro recordaba los versos de ese gran cantautor venezolano Alí Primera que dicen los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos Hugo Chávez murió por la vida por la vida de su Venezuela adorada por la vida de la patria grande por la vida de un planeta más justo más humano y por eso no puede llamarse muerto seguirá más vivo que nunca en la sonrisa de ese niño venezolano que por fin tiene escuela la salud el pan de cada día en la mirada altiva de ese obrero de su patria Venezuela que ahora tiene derechos ahora se siente dueño de su tierra seguirá vivo en ese pueblo venezolano que recuperó su petróleo sus recursos su riqueza su destino seguirá vivo en esa Venezuela digna libre soberana seguirá vivo en la unidad de la patria grande los que luchan por la vida no pueden llamarse muertos nuestro abrazo solidario en primer lugar tal vez a quienes más están sintiendo esta partida son los miembros de su familia un abrazo a su padre Hugo a su madre Rosalena a sus adoradas hijas Rosa María Rosinés a su hijo Hugo a sus hermanos nuestro abrazo solidario a su Venezuela querida la partida de Hugo perdida para todos para toda la patria grande seguiremos luchando con su gente se ha ido un revolucionario pero quedamos millones inspirados por esta partida y les insisto los que luchan y los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos y Hugo seguirá más vivo que nunca iluminando guiando inspirando estas revoluciones en la patria grande revoluciones irreversibles por la soberanía por la dignidad por la verdadera libertad por la justicia por la alegría por la felicidad se ha ido un inmenso latinoamericano un inmenso ser humano cuando bajen las pasiones cuando con la serenidad que da el paso del tiempo se juzgue el momento histórico que le tocó vivir y protagonizar a Hugo Chávez Frías no nos queda la menor duda esa historia y el mundo entero reconocerán unánimemente la grandeza de un hombre extraordinario valiente repleto de amor de heroísmo dispuesto a dar la vida como de efecto la dio por su querida Venezuela por su querida patria grande por su revolución bolivariana por los sueños de nuestros libertadores en homenaje a la partida de ese querido amigo del Ecuador de América Latina presidente de la hermana república bolivariana de Venezuela Ecuador va a decretar tres días de duelo nacional desde el lugar donde te encuentres querido Hugo nuestro compromiso hoy más que nunca de no dar ni un solo paso atrás para cumplir con tus sueños que son los sueños compartidos los sueños de esa Venezuela libre feliz digna soberana de ese Ecuador equitativo justo de esa Bolivia de esa Nicaragua Cuba Argentina Brasil de esa patria grande como la soñaron nuestros libertadores el lugar donde te encuentres querido comandante hasta la victoria siempre ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva América Latina! ¡Que viva Hugo Chico Frías! Acompañado de su tren ministerial palabras emotivas llenas de afecto para el presidente Hugo Chávez y para todo el pueblo venezolano ha dicho el presidente Rafael Correa los que luchan los que luchan por la vida no se llaman muertos sabrán parafraseando como lo hizo Nicolás Maduro al poeta venezolano cantante Ali Primera el cual su hijo actualmente Daniel Primera ocupa la vice magistratura de educación ahí teníamos las repercusiones en Latinoamérica y elegimos al presidente del Ecuador Rafael Correa de esa manera emotiva el cual despedía al comandante presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías pero el día de hoy fue un día en el cual Caracas recibió a más de 55 mandatarios de Estado de todo el mundo es un hecho muy a resaltar la alta participación de primeros ministros y presidentes de diferentes partes del mundo al igual que el príncipe de Asturias hijo del rey de España el príncipe Felipe de Borbón que estuvo presente también representando al Estado Español en las sequencias que se le presentaron en el velatorio de Hugo Chávez Frías velatorio oficial que el día de hoy se realizó en Caracas antes de la posesión de la presidencia en manos de Nicolás Maduro ahora vamos a dejarlos con un audio de casi 30 minutos en el cual van a escuchar la oratoria del presidente interino Nicolás Maduro en la despedida política muy emocionante muy emocionado a despedir a su compañero comandante presidente Hugo Chávez Frías los dejamos con este audio el cual representa el trabajo y labor de la campaña política el tren político como le dicen ellos que despedía a su comandante a su presidente el día de hoy en el velatorio oficial ustedes saben por qué no pudieron queridos jefes de Estado que han traído su amor más puro por este hombre más allá de las ideologías y las fronteras políticas porque nuestro comandante tenía desde adentro el escudo más poderoso que puede tener un ser humano que es su pureza su verdad su escudo de pureza de amor de Cristo de hijo verdadero de Cristo lo salvó de la injuria de la infamia y aquí está invicto puro transparente único verdadero vivo para siempre para todos los tiempos para este y todos los tiempos futuros comandante no pudieron contigo no podran con nosotros jamás jamás podran nosotras reducantes nosotros en vida le fuimos leales todos, todos, todos los grandes hombres de esta tierra venezolana y eso lo aprendimos porque él nos lo enseñó nosotros no lo sabíamos muchos de nosotros, casi desde niños nos incorporamos a filas revolucionarias y transitamos distintos caminos unos en filas militares como la generación de hijos les pido que separen toda la generación de hijos militares aquí están tus hijos comandante aquí está tu fuerza armada nacional bolivariana hecho pueblo, hecho espíritu, hecho carne con sus fusiles, con su espada un ejército de paz es nuestra fuerza armada de libertadores y libertadoras y transitamos desde muy niños 11, 12 años algunos de nuestros hogares nuestros padres, nuestras madres pero jamás en el camino de la redención de nuestra patria nunca jamás nosotros supimos de nuestra historia si se quiere construir correctamente el legado que deja Hugo Chávez lo primero que hay que reconocer es que nos hizo redescubrir la historia cierta de nuestra patria levantó las banderas del libertador Simón Bolívar las encarnó las encarnó y nos enseñó el amor y el perdón nos enseñó también amar nuestra historia por eso hoy decimos desde nuestro corazón le pido permiso a sus hijas a su madre comandante aquí usted invicto nosotros en su nombre con el amor de Cristo perdonamos a los que lo injuriaron que esté usted libre de todas las culpas que trataron de echar sobre usted y en esa historia todos nuestros líderes empezando por el más grande de todo Simón Bolívar se le prohibió la entrada a las provincias unidas de Venezuela al gran mariscal de Ayacucho se le amenazó de fusilamiento si tocaba tierra de las provincias ya separadas de Colombia la grande Colombia la primera Colombia la nuestra que está latiendo con ganas de nacer de refundarse otra vez todos murieron expulsados de aquí por quienes nos mandaron y nos traicionaron unos traicionaron a Bolívar y murió allá en la patria grande en Santa Marta allí donde un día fue nuestro comandante a sentarse con el presidente Juan Manuel Santos y a estrechar sus manos y a decir vamos a trabajar juntos juntos y así fue presidente Santos muchas gracias muchas gracias el gran mariscal de Ayacucho su cadáver quedó tirado entre la tierra y los pobres de la tierra lo guardaron hasta que lo pudieron llevar a Quito y estuvo 70 años escondido perdido tuvo que venir ese gran general bolivariano Eloy Alfaro en 1900 para reivindicar sacarlo del ostracismo y llevarlo donde tenía que estar en la catedral de Quito allá con nuestros hermanos con el presidente Rafael Correa y con el pueblo bolivariano del Ecuador ¿por qué tenía que ser así la hora final de los grandes que nos fundaron de los que fueron a pie descalzos desde aquí y desde el Caribe hasta el Potosí a darnos la libertad? ¿por qué tanta traición tanta envidia tanto egoísmo? ¿por qué tanta maldad? por los intereses que se impusieron que no fueron los intereses supremos de la patria que había nacido que no fueron los intereses supremos de los pueblos eran tiempos de confusión y las fuerzas no le dieron el gran Bolívar y el gran Sucre para cohesionar la tierra y el pueblo que habían liberado otro grande tuvimos aquí ese quien Zamora general del pueblo soberano reventor que le tocó levantar las banderas traicionada de Bolívar y también murió de un balazo el 10 de enero de 1860 cuando venía Caracas con sus tropas victoriosas de pata en el suelo y desventado esto nos lo enseñó nuestro maestro y padre y Cipriano Castro hace 100 años ya había aparecido el petróleo en nuestra Venezuela y un hombre nacionalista como Cipriano Castro enfermó y salió en 1908 y no había terminado de zarpar el buque que lo llevaba cuando la traición del vicepresidente en funciones se hizo 30 años de la peor dictadura que hayamos conocido en el siglo XX y vinieron por nuestro petróleo y lo saquearon Venezuela fue el primer productor de petróleo del mundo en la década de los 20 del siglo XX saqueado nuestro nuestro país así que comandante una vez usted nos contó que hablando desde el avión presidencial le leía esta historia al comandante Fidel Castro comandante en jefe de los pueblos libertarios de nuestra América Latina y del Caribe nos contó que el comandante Fidel Castro luego de escucharlo en silencio atentamente le dijo Hugo que triste esa historia yo no lo sabía pero ten la seguridad de que ni tú y no yo moriremos así cuando nos tengamos que ir nos iremos con nuestros pueblos victoriosos de pie con la bendición y el amor de los justos y de las justas se cumplió la palabra de Fidel aquí está usted comandante con sus hombres de pie todos sus hombres y mujeres leales como lo jugamos ante usted leales hasta más allá de la muerte y usted presidente en funciones de la República Bolivariana de Venezuela comandante es jefe de nuestra Fuerza Armada aquí en su patria en su tierra bajo el mando de su mando de su mando único y romperemos el mal esfuerzo de la derrota y de la regresión amigas y amigos ahí teníamos ahí teníamos las palabras del actual presidente asumido en funciones de la República Bolivariana de Venezuela el ex canciller ex vicepresidente y actual presidente interino Nicolás Maduro en un acto muy emotivo en un acto muy emotivo de despedida del comandante presidente Hugo Chávez Frías en el cual puso un gran recuento histórico de las altas tradiciones del libertador Simón Bolívar y del libertador de la República del Ecuador Sucre en el cual los pueblos latinoamericanos a lo largo de la historia vivieron las traiciones las envidias los falsos criollismos en los cuales nuestros libertadores como lo decía Maduro Bolívar Sucre San Martín Artigas vivieron esas traiciones entripadas y a su vez contaba una anécdota en la cual Chávez esa historia de Bolívar de la traición se la contaba al expresidente de Cuba Fidel Castro comandante Fidel Castro y Fidel le reseñaba de que ni él Hugo Chávez ni Fidel Castro morirían de esa manera en la traición si no morirían con su pueblo de pie y ni el actual presidente venezolano Nicolás Maduro en las sequias funerarias de este velatorio oficial que sucedió hoy en la ciudad de Caracas le resaltaba al fallecido presidente y al mundo que Hugo Chávez moría de pie con su pueblo y no era traicionado momentos muy emotivos se vivieron momentos muy pasionales en la cual el pueblo de Venezuela el el tren político como le dicen ellos los venezolanos a la dirección política desarrollaron en esos días en estos días de duelo que fueron tres y ahora se van a sumar a siete días concretamente los días en el cual el cuerpo de Hugo Chávez va a ser expuesto en el fuerte Tiuna donde es una de las unidades militares más grandes de la ciudad de Caracas la capital venezolana y en la cual estará expuesto al pueblo para cerrar el bloque de la despedida de la noticia de la muerte del presidente Chávez lo estaremos haciendo con un tema que se oficializó en los últimos días por la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela en el cual anunciaba Palante Comandante a la espera de su recuperación que tristemente no pudo ser así vamos a cerrar este bloque antes de ir a los últimos 30 minutos finales donde vamos a estar tratando este día tan importante 8 de marzo como es el Día Internacional de la Mujer de nuestras mujeres de nuestras hijas de nuestras novias de nuestras amigas compañeras de trabajo que las vamos a estar celebrando en minutos nomás los dejamos con este tema Palante Comandante Palante Comandante te dice tu bravo pueblo da tu combate hasta la victoria que estás venciendo saliendo de otro abismo por un camino empinado con la voluntad y disciplina de un gran soldado un 4 de febrero por ahora dijiste luego un 11 de abril que no habías renunciado y este 30 de junio dices hasta el retorno y el amor que nos das con amor te pagamos Palante Palante Comandante te dice tu bravo pueblo da tu combate hasta la victoria que estás venciendo saliendo de otro abismo por un camino empinado con la voluntad y disciplina de un gran soldado con la rodilla en tierra mientras te está sanando nuestra revolución aquí estamos cuidando con las manos unidas en señal de oración también alzando el puño con total decisión Palante Comandante te dice tu bravo pueblo da tu combate hasta la victoria que estás venciendo saliendo de otro abismo por un camino empinado con la voluntad y disciplina de un gran soldado como dijo Bolívar pido al Dios de mis padres y al manto de la Virgen como diría tu madre y junto a Florentino invoco en la sabana a todos los espíritus y al Jesús que sana que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar para adelante comandante te dice tu bravo pueblo da tu combate hasta la victoria que estás venciendo saliendo de otro abismo por un camino empinado con la voluntad y disciplina de un gran soldado para adelante comandante Chávez ya no soy yo Chávez es un pueblo Chávez somos millones tú también eres Chávez mujer venezolana tú también eres Chávez joven venezolano tú también eres Chávez niño venezolano tú también eres Chávez soldado venezolano tú también eres Chávez pescador, agricultor campesino comerciante porque Chávez no soy yo Chávez es un pueblo Chávez 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Donde América se enciende Rosa cárdena de gloria Sos manantial de victoria Sos fuente en la que bebí El coraje que Martí Dejo grabado en la historia Música Canto a la tierra antillana Y al bon ardiente también Y al son de un son de guillén Y una guaracha de Puebla Va levantando la niebla Que ocultaba el continente Y en la mirada sonriente De un niño de ojos de miel Viven Ernesto y Camilo Y el corazón de Fidel Canto a la tierra antillana Y al ron Y al ron ardiente también Y al son de un son de guillén Y una guaracha de Puebla Somos levantando la niebla Somos levantando la niebla Que ocultaba el continente Y en la mirada sonriente De un niño De un niño de ojos de miel Viven Ernesto y Camilo Viven Ernesto y Camilo Viven Ernesto y Camilo Y el corazón de Fidel ¡Gracias! 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 Amigas y amigos Ahí estábamos cerrando Este bloque de homenaje De noticia, de historia De celebración De paz, de amor Y de duelo A la hermana República Bolivariana de Venezuela Ante la pérdida de su presidente Hugo Rafael Chávez Frías Nosotros como radio Como programa 120 Minutos Siempre hemos mantenido compromisos Más allá de las banderías políticas Más allá de las banderías políticas Aceptamos y compartimos Apoyos y disidencias Con el gobierno del presidente Hugo Chávez Pero sí debemos resaltar Que en estos casi 14 años De gestión de la presidencia Por parte Democráticamente Les guste o no les guste A la oposición En Venezuela hubo elecciones Hubo libertad de expresión También hubo situaciones Situaciones confusas En la cual el poder político Chavista Por momentos Puso en duda Algunos perfiles democráticos Plurales Y también es bueno resaltarlo Errores Que se cometen En todos los procesos Desde este programa Saludamos a todos los venezolanos Una Venezuela quebrada Como hemos hecho muchos programas Hablando de Venezuela Y hablando de Venezuela y Colombia Una Venezuela quebrada Un pueblo Un solo pueblo No hay dos pueblos Hay un solo pueblo Que hay un pueblo en el exilio También Hay un pueblo en el exilio Que no es chavista También Pero también hay desestabilizadores Al proceso democrático Al proceso revolucionario Que en Venezuela Encabezó el presidente Comandante Hugo Chávez Frías Desde aquí Salud a Venezuela Ojalá encuentre el camino De la unidad De la paz De la hermandad De que haya una sola patria Un solo camino Una sola Venezuela No una Venezuela en el exilio Y una Venezuela En lo territorial Una Venezuela Una Venezuela de Alí Primera Una Venezuela de Bolívar Y una Venezuela De Chávez Porque Chávez Pasó A estar en la historia Oficial De este gran país ¿Qué podemos decir? Más allá de la Análisis político independiente No vamos a ocultar La simpatía Hacia ciertas Obras y procesos De gobierno De la revolución bolivariana El chavismo Y también críticas Que hicimos En su momento A los que no nos conocen De hace tiempo Desde el año 2010 Que nació Radio Mundos Hicimos programas especiales Con gente venezolana Que estuvieron aquí En estas mesas Hablando De las cosas buenas De Chávez De Chávez Y las cosas malas De Chávez En este estudio Que hoy Ustedes Ven que se emite Este programa No es que nos subimos Al carro Del chavismo Hoy Sino que Tuvimos un pasado En el cual Analizamos el proceso Junto con Ricardo Antunes Y junto con gente Que ha estado aquí En estas mismas sillas De Radio Mundo Analizando desde el exilio El proceso de Venezuela Y el proceso político De Venezuela Pero también es bueno decir Hasta siempre Comandante Hugo Chávez Frías Viva Venezuela Viva la paz Viva la democracia Y volvemos a repetir Ojalá No haya dos Venezuelas Una dentro Y una en el exilio Que haya Una sola patria De Bolívar En la cual La paz Y la dignidad Sean el único Estandarte De lucha Así que Salud Venezuela Salud pueblo hermano Latinoamericano El día de hoy Es un día Muy importante Para nuestras Grandes Amigas Compañeras Esposas Novias Madres De este día Internacional De la mujer Esta día internacional De la mujer Que como yo decía Al comienzo del programa No se debe basar solo En lo que es Un 8 de marzo Sino que el día de la mujer Nos tiene que ejemplificar Que es todos los días Que amanecemos Y muchos Miramos al costado nuestro Y no tenemos A una compañera En el momento Pero podremos tenerla En el futuro Como no En un futuro Muy cercano Esperemos A los que la tienen Que la disfruten Que la cuiden A los que La perdieron Que le guarden Todo el cariño Y amor A las madres ¿Qué podemos decir? Solo con el término De reconocer Unas luchadoras Del dolor Desde el primer día Así que a todas Las compañeras mujeres Salud en este día Internacional De la mujer De la mujer Trabajadora También Porque se conmemora La lucha de la mujer Por su participación En pie de igualdad Con el hombre En la sociedad Y en el desarrollo Íntegro Como persona Se celebra Un 8 de marzo Esta fiesta Nacional Y internacional En algunos países La primer convocatoria De este hecho Tuvo lugar En el año 1911 En Alemania Austria Dinamarca Y Suiza Luego extendiéndose Su conmemoración Desde entonces A numerosos países En el año 1977 La asamblea General De la organización De las Naciones Unidas Proclamó El 8 de marzo Como día internacional Por los derechos De la mujer Y la paz internacional El tema Del día internacional De la mujer En el año 2013 Está centrado Principalmente Contra la violencia En la mujer Es una promesa Es una promesa Momento De pasar a la acción Para acabar Con la violencia Contra las mujeres Las mujeres Desde la historia En la antigüedad Está en buena medida Sasgada Por quienes La contaban Hombres No obstante Se destacan Algunas figuras Unas literarias Y otras reales Así en la obra De teatro Lisistrata De Aristrófanes Situada en la antigua Grecia Se encuentra Un referente literario Histórico De la lucha De la mujer La protagonista Lisistrata Realiza Una huelga sexual Contra los hombres Para forzar Que estos Pongan fin A la guerra La figura De la matemática Y astrónoma Hipatía De Alexandria Asesinada brutalmente Se reivindica Como paradigma De la mujer Científica Y libre Ícono De la libertad De pensamiento Y la autonomía Personal De la mujer La mujer En la revolución Francesa Durante la revolución Francesa La mujer Tomará por primera vez De manera colectiva Conciencia De su situación social Marchando Hacia Versalles Junto a los hombres Las mujeres parisinas Reclamaron la igualdad social Bajo el lema Libertad Igualdad Y fraternidad Las mujeres también Tomaron conciencia De que en aquel momento La lucha de clases No contemplaba La lucha de género Y esto es La plena igualdad social De la mujer Por la que debían luchar Durante la revolución Francesa Se produjeron Las primeras Peticiones formales De los derechos Políticos Y ciudadanía Para la mujer La reivindicación De la igualdad De la mujer En el movimiento Obrero En sus inicios A finales Del siglo XVII Disculpen XVIII Y principios Del siglo XIX El movimiento Obrero Mantenía una posición Tradicional De corte patriarcal En relación Con la igualdad De la mujer Y sus reivindicaciones Será a mediados Del siglo XIX Cuando los movimientos Reivindicativos De la mujer Tomen fuerza Lucha por el sufragio Femenino La reivindicación De la igualdad La denuncia De la opresión Social Familiar Y laboral Surgieron entonces Los denominados Movimientos sufraguistas Inicialmente De origen burgués Con figuras Como Flora Tristán Los primeros grupos Feministas En el movimiento Obrero Tendrán como gran aliado Al teórico Del libro Friedrich Engels Publicado En el año 1884 El origen De la familia La propiedad privada Y el Estado Y surgirán Dentro de los movimientos Anarquistas Que reivindicaban Desde el neumomalhumanismo La procreación Consciente Del proletariado La separación Entre la sexualidad Y la reproducción La defensa De la maternidad libre La liberación femenina La libertad sexual La promoción De la planificación familiar El cuidado De los niños Así como El uso Y difusión De métodos Anticobceptivos Artificiales La gran cronología Que ha abarcado El Día Internacional De la Mujer Nace en el año 1909 Y 1910 Con la proclamación De este día Un 28 de febrero De 1909 Se celebró Por primera vez En los Estados Unidos El Día de las Mujeres Socialistas Tras una declaración Del Partido Socialista De los Estados Unidos En agosto De 1910 La segunda Conferencia Internacional De Mujeres Socialistas Reunidas en Copenhague Reiteró La demanda Del sufragio universal Para todas las mujeres Y La propuesta De la socialista alemana Luis Siet Se aprobó La resolución De la propuesta De Clara Selkin Proclamando El 8 de marzo Día Internacional De la Mujer Trabajadora Hasta el día de hoy Este Es un día Que no puede pasar En alto En el calendario mundial Porque es El Día Internacional De la Mujer Pero en especial En los últimos tiempos Ha recobrado Y ha tenido Gran preponderancia El derecho A la vida De la mujer Porque Nuestro género El masculino Ha opresión Ha generido Opresión y muerte Contra las compañeras De género La lucha de hoy De las mujeres Es por los derechos De la dignidad Y no a la muerte No a la violencia Doméstica No a la violencia Psicológica No a la sumisión Y violación En el ámbito Intradoméstico Esta lucha De las mujeres En el Día Internacional Se pone como ícono A que nuestra sociedad moderna Hasta que nuestra sociedad actual Encuentre los caminos De relacionamiento Entre el hombre y la mujer Con dignidad Con paz Con amor Y con todo aquello Que debe enrolar El derecho Más Inalienable Que pueda existir Que es la vida Por eso En el día de hoy Levantamos La copa Para celebrar El Día de la Mujer Y los vamos a dejar En estos últimos 15 minutos De programa Con un derecho Que Aramac Una de las asociaciones De radios comunitarias La cual Radio Mundos Y este programa 120 minutos Está adherido Es una organización Sin fines de lucro Y de radios comunitarias Hace este Publicitario De los derechos De la mujer De ser Yo misma Por eso Me voy despidiendo Les deseo Feliz Día Internacional De la Mujer A todas nuestras queridas Y excelentes Mujeres Que tenemos A lo largo Y ancho De nuestras vidas Gracias por existir Gracias por estar allí Y disculpen Por los momentos tristes Que en muchas ocasiones Les hacemos vivir Por eso Las dejo Con Sergio misma Un spot publicitario De Aramac Esta asociación Comunitaria De radios Y luego Nos despedimos Hasta el próximo viernes Que va a haber Más 120 minutos Juan Blanco Les desea Muy buen fin de semana A toda la gente Que está en Europa Muy buen día Y los dejamos Con Ser Yo misma La fiesta estaba en todo su apogeo Mucha gente Mucha gente gozando Hablando Coqueteando Menos yo Adela Adela Amiga Liz ¿Qué haces en ese rincón? Bueno Yo estaba viendo Ven a bailar Yo no Liz Sí, ven a bailar Mario está Que te hace ojitos Ya voy Liz Estoy Estoy mirando el jardín Tú sabes que a mí me gusta La naturaleza Ay, deja eso Para otro rato Ahora ven Y diviértete Está bien Liz Vamos, vamos Pero no me divertí Yo no era una buena bailarina Así que luego de un par de piezas Los chicos Ya no me invitaban más Muchos recuerdos Vinieron a mi mente Mientras mis amigas Y amigos se divertían Como cuando en mi niñez Adela Adela ¿Qué haces dando saltos? Niña Compórtate como una niña buena No, pero mamá Estoy jugando ¿No me ves? Jugando Ensuciándote Pero qué niña tan tonta ¿Quién le habrá sacado? Dios mío Yo no soy así Ay, a ver A ver Ve a comprar el pan Anda, anda Rápido, rápido Sí mamá Ya voy Pasaron los años Ya en la universidad Todas las chicas Tenían enamorado Menos yo Me gustaba tanto Juancho Pero cuando creí Que se me iba a declarar Adela Hola Adela, ven, mira Te presento a mi novia Novia ¿Sabes, mi amor? Mira, Adelita es mi mejor amiga Amiga Distinta a mí Lee siempre fue popular Éramos amigas desde niñas Y yo me escondía detrás de sus brillantes A ver, te voy a maquillar Este color está lindo Sí Mírate, Adelita Quedaste guapísima ¿Tú crees? Claro Vamos, vamos Vamos a la cafetería ¿Pero para qué? Te voy a presentar unos amigos Vamos Oye, qué chica tan callada ¿Qué te tragaste la lengua? No seas grosero Además, háblenle de química Y verán cómo se desata También eso A mí me gustaba la comunicación Quería ser periodista Pero mi papá Mi papá que era químico Me sugirió esa carrera Y no pude negarme Estoy orgulloso de ti, mi hijita Papá Seguiste mis pasos Me costó conseguir trabajo Pero al final Entré a un laboratorio Yo trataba de ser amable Con mis compañeros Pero creo que yo A ellos No les resultaba simpática ¿Vienes a la reunión? ¿Qué reunión? Pues es la presentación De un nuevo producto ¿Qué? Y el jefe invitó A todo el departamento Menos a mí Si estoy casada Sí, con Mario Lo conocía desde la infancia Y bueno Mi matrimonio era normal Como cualquiera Yo trabajaba Me hacía cargo de la casa Y apoyaba en todo a Mario Adela Sí, mi amor Necesito terminar unos informes ¿Y? Y como tú los haces también ¿Me ayudas? Mami, que no tengo tiempo ahora Me puedes arreglar el cuarto Porfa La que no tiene tiempo soy yo Tengo mucho trabajo pendiente Amor Pero mami No seas mala gente Por favor Ayuda Está bien Está bien Hasta que Un buen día Mario ¿Sí? Una buena noticia Mario La empresa me manda A un congreso Mira Es la primera vez Que me toman en cuenta Estoy feliz Mario Estoy feliz ¿Ah, sí? ¿Y cuándo es? Bueno, dentro de un mes Me voy, Mario Creo que... Escucha, Adelita No podrás ir ¿Cómo? Coincide exactamente Con un viaje de negocios Que tengo pendiente Mario Esto es muy importante Para mí Es la primera vez No te molestes, mi amor Lo mío es urgentísimo Pero... Me sentí tan mal Que se lo conté a Liz Ella se puso Muy furiosa Mario es una egoísta, amiga ¿Pero qué puedo hacer? Ay, pero tú eres boba Liz ¿Cómo no vas a ese congreso? Por favor Liz, ¿pero qué hago? Él es mi esposo Y tú eres una profesional, Adela Él tiene un viaje de trabajo Hay que comprenderlo Ay, tú también Adela, tú también Es de trabajo Siento rabia contra mí misma Toda mi vida he tratado De agradar a mi familia A mi padre A mis hermanos A mi hijo Adela Se están aprovechando de ti Sí Se aprovechan Y yo les dejo que lo hagan Pero, ¿cómo puedo decirles que no Si ellos me necesitan? ¿Cómo puedo enfrentar a mi familia? No 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 es eso Liz tiene razón A quien debo enfrentar Es a mí misma No sé qué hacer Y tú ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? No sé por qué se me viene a la mente Un pájaro volando serenamente ¿Qué siente en todo su cuerpo el aire? Pienso en que no tiene límites Ni ataduras Vuela sin condicionamientos Admiro su libertad Y me pregunto Si disfrutará O simplemente estará determinado biológicamente A vivir haciéndolo Pienso en qué compartimos las personas con los pájaros No volamos Sin embargo, nos consideramos libres Dueños de nuestro destino ¿Por qué preocuparnos como ciudadanas del bolsón Acerca de la discriminación sexogenérica? Acá, donde no son visibles travestis ni transexuales Donde no hay boliches de gays o lesbianas ¿Para qué ocuparnos de un conflicto aparentemente ajeno? ¿Cómo podrían ser objeto de discriminación sujetos ausentes? Todos y todas creemos saber algo sobre los demás Ser gay, lesbiana o bisexual En una ciudad como la nuestra Es un secreto a voces Algunas personas podrían decirnos Que aquí el rechazo a lesbianas, gays, transexuales, travestis o bisexuales No es un problema Cada cual en su casa hace lo que quiere Y en las calles de esta ciudad Donde lo mágico es natural Nadie nos señala Somos una comunidad tolerante Tolerar no es respetar diferencias Tolerar no libera de prejuicios La construcción de nuestra identidad sexual y de género Tolerar no es garantizar igualdad de derechos Para el ejercicio de la ciudadanía Tolerar no evita sufrimientos Ni repara injusticias Tolerar produce desigualdades Tolerar es discriminar El hecho de que en las escuelas A pesar de que sean mixtas De nenas y nenes Digo, se salude con buenos días chicos O que para un acto escolar Un chico Una chica se tenga que vestir de varón Es aceptado Pero que a nadie se le ocurriría Que un varón se disfrace de nena O que las nenas tengan la obligación De usar guardapolvo Y los nenes estén exentos de eso O que los varones sean inquietos Tolerar y discriminar Caracterizadas como tranquilas y prolijas O que tengan los espacios más grandes Los varones para jugar a la pelota Interrumpiendo el juego de las nenas Digo, son todas cosas que en el cotidiano Marcan esto de la heteronormatividad Como única alternativa ¿No? Como se presenta como única opción Cuando en realidad no es una opción Está como impuesto Si pudiéramos crear espacios escolares A donde todas las niñas y los niños Cuenten con confianza Que fueron de vacaciones con su mamá Y la novia de su mamá O que el novio de su papá Le ayudó a hacer la tarea Si las charlas sobre prevención de enfermedades De transmisión sexual Incluyeran información sobre cómo cuidarnos En prácticas sexuales entre personas del mismo sexo Si las travestis pudieran vestirse Y ser nombradas como quieran Sin ser objeto de burlas o represión Si no fuera escándalo Que una transexual trabaje como docente O lo que elija hacer Si les dijéramos a nuestros hijos o hijas Cuando seas grande y tengas novio o novia Si elijéramos ropa a color arcoiris Para recibir a bebés que pueden ser nena Varón o intersexual Si pudiéramos preguntar ¿Cómo te gusta disfrutar de tu sexualidad? En lugar de ¿Estás casado o casada? Si ya no hubiera lágrimas de amor Ahogadas, escondidas Ni besos y caricias que arden Sin llegar a derramarse Sobre la piel que los provoca Entonces ya no creeríamos Que este programa es necesario A viva voz Es importante de empezar a preguntarnos Estas cuestiones También en lo cotidiano Como decíamos antes ¿No? Como lo vivimos Resignificar Este A viva voz Que desde el diálogo Y la sinceridad Mismo de lo que me genera ¿No? Alguien puede decir Bueno, a mí me chocan estos temas O me choca un travesti A partir de esa sinceridad Y de poder decirlo Podemos construirle el verdadero respeto Y no una aceptación superficial ¿No? Por eso decimos el tolerar Que es una aceptación superficial Mientras esté fuera de mi vista Sino construir un verdadero respeto Desde poder resignificar Lo que nos pasa Y lo que vivimos a todos ¿No? A viva voz A viva voz Mirar, mirarse Miradas Miren A las mujeres Le llamo hermanas A normal Normal Creo que los derechos humanos Como mujeres Es el derecho también A nuestra sexualidad Totalmente privada A la reproducción Tolerancia Miradas Eliminación Las hermanas Mirabal Las mataron Las asesinaron Las violaron Cuando pienso en la libertad No sé por qué Se me viene a la mente Un pájaro volando serenamente ¿Qué siente en todo su cuerpo? El aire Pienso en que no tiene límites Ni ataduras Vuela sin condicionamientos Admiro su libertad Y me pregunto Si disfrutará O simplemente estará Determinado biológicamente A vivir así Pienso en que compartimos Las personas con los pájaros No volamos Sin embargo Nos consideramos libres Dueños de nuestro destino FM Alas A viva voz A viva voz A viva voz En el país De las inesinas Te buscaré Te buscaré Te buscaré En el ala de las golondrinas Te escribiré Te escribiré En el ala de las golondrinas Te escribiré Te escribiré En el país de las inesinas Por Yaguarí Por Yaguarí Por el Cuarón Por el Cuarón Vuelta en el aire De las neblinas Tacuarembó Tacuarembó Vuelta en el aire De las neblinas Tacuarembó 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 En la patria En la patria del sauce Del mirlo cantor Del caballito criollo Parejo y rendidor En la tierra En la tierra Del seibo Del burucuyá Y del gaucho Del norte Mano leal En el país de las inesinas De la pioz y marrón Voy a laureles Vengo a cortina Soy de Tacuarembó Voy a laureles Vengo a cortina Soy de Tacuarembó En el país de las inesinas De don Sabía De don Tacuarembó La tierra humilde Fue mi madrina Padrino el cielo azul La tierra humilde Fue mi madrina Padrino el cielo azul En la patria del sauce Del mirlo cantor Del caballito criollo Del caballito criollo Parejo y rendidor En la tierra Del seibo Del burucuyá Y del gaucho Del norte Mano leal Mano leal Mano leal Hermano leal Hermano leal Mano leal Hermano leal ¡Adiós!